hola 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 bienvenidos a miniaturas estad wargames este es el día 2 del hobby weekend de la segunda guerra mundial o tematizado en la segunda guerra mundial vamos a estar con esta hermosa mesa transmitiendo también parte de lo que es el evento desde nuestro estudio junto a todos los compañeros que nos visitan todas las asociaciones a nivel de venezuela y latinoamérica entre ellos barquisimetro game el beduino en asociación con nuestro estudio hoy vamos a estar haciendo una hermosa campaña que vamos a transmitir y de la cual parte del guión va a estar disponible dentro de los espacios de miniaturas estadounidenses próximamente a nuestra página web esto es importante acotarles que toda la campaña y la estructura de la campaña va a estar disponible en formato pdf para ser descargado y también jugado y parte de la escenografía que ven en pantalla va a poder ser realizada por nuestros tutoriales dentro de nuestro canal de youtube tengas atento seguiremos transmitiendo parte de lo que es este hoy weekend en el día 2 nos vemos en la próxima chao que nos vemos en la próxima chao un saludo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.